Si estás atrapado en zona de guerra, puedes quedarte donde estás, pero puede que seas asesinado o tal vez escapar, pero te arriesgas a ser secuestrado, torturado, violado o algo peor. ¿Tú qué harías? Los refugiados no tienen elección, tú sí, colabora con ACNUR, ayudas a los que se ven obligados a huir para salvar sus vidas.